En este último fin de semana, fallecieron 20 personas en distintas circunstancias según el informe de la Policía Nacional. El sábado se registraron 12 fallecidos, 2 en accidentes de tránsito, 3 por suicidio, 4 por ahogamiento, 1 por homicidio, un fallecimiento a determinar la causa y 1 por electrocución. El domingo murieron 8 personas, 4 en accidentes de tránsito, 1 por ahogamiento y 3 por homicidio. En Itaú ocurrió un violento caso donde sicarios mataron a una persona en su propia casa. Los agentes también detuvieron a 46 personas que contaban con órdenes de captura por diversos delitos. También fueron aprehendidas 104 personas al momento de cometer hechos punibles. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.